¿Qué es el Instituto Forestal? Bueno, como Instituto Forestal, que somos un instituto tecnológico del Estado de Chile, tenemos un tremendo compromiso con las diversas comunas para poder potenciar la matriz productiva, pero de manera sustentable, y generar alianzas específicas para demandas y necesidades particulares de las personas. Bueno, uno de los temas importantes que trabajamos hoy con los equipos técnicos de la comuna de Empedrado fue el alineamiento que tiene que ver con los productos forestales no madereros, para fortalecer este rubro tan importante, donde sobre el 80% son mujeres en el nivel nacional, por lo tanto, ahí el Infor tiene mucha experiencia y distintas estrategias de cómo aportar a aquello. Así como también diversificar la matriz productiva que actualmente tiene potencialidades en la comuna de Empedrado, para generar diversas instancias de colaboración con los pequeños y medianos propietarios, con agriculturas u otros actores del sector que están dentro de la cuenca, que son parte importante también de nuestro ordenamiento territorial. Ha sido muy grato esta visita porque justamente nos ha permitido mostrar parte del trabajo que Infor ha desarrollado en la región del Maule, así como otros proyectos que tenemos en carpeta y que van en directa relación con el quehacer del Infor. Pudimos ver todo lo que tiene que ver con la producción de plantas, principalmente nativas, nos detuvimos en lo que fue la especie ruil, especie con serios problemas de conservación, está en peligro de extinción, está presente en la comuna de Empedrado y el dar valor, el mostrar a la comunidad la importancia que tiene esta especie dentro de los ecosistemas, es parte del trabajo en conjunto que debiéramos hacer con el municipio. Para comunas como nosotros, comunas pequeñas, que de repente los recursos no son tan abundantes como otras comunas, estas alianzas, ir conociendo cómo podemos ir mejorando nuestra realidad a través de la asociatividad es fundamental.